Max Verstappen mostró que sin el mejor auto también puede ganar en la Fórmula 1 al conquistar el GP de España sobre el Ando Norris por medio de la estrategia y de un buen manejo en momentos claves. Y en este resumen, para grande premio en español, vamos a analizar el triunfo del neerlandés de Red Bull en el circuito de Barcelona. ¡Bienvenidos! Es una época de cambios en la Fórmula 1. A diferencia de 2023, una temporada en la que Max Verstappen ganó 19 de 22 carreras, el presente año de la máxima categoría se fue tornando cada vez más parejo. Y si bien Red Bull aún es el auto a vencer, tanto McLaren como Mercedes y Ferrari tienen el material suficiente para hacerle frente a la escudería austríaca y luchar por la victoria. Esta vez, en el GP de España, el gran oponente fue el Ando Norris, que sucumbió por algunos errores propios y solo quedó a dos segundos del Red Bull número uno que facturó su séptima victoria del actual calendario. En la previa, la expectativa que planteaba el circuito de Montmeló era de un Red Bull más firme que en Canadá, al tener unos pianos no tan altos, quizás uno de los grandes déficit del rendimiento del RB20. Así y todo, los entrenamientos estuvieron repartidos entre McLaren, Mercedes y Ferrari, con Norris, Hamilton y Sainz como líderes respectivamente, mientras que Red Bull se mostraba competitivo con Verstappen, aunque sin descollar. Recién para la clasificación, el tricampeón comenzó a mostrar sus armas al quedar al frente en la Q2 y cuando parecía que se adjudicaba la posición de honor en Barcelona, al marcar buenas vueltas rápidas en la última fase, apareció sorpresivamente Norris para llevarse la pole por solo 20 milésimas con los Mercedes a unas tres décimas y con Ferrari un poco más retrasado. De esta manera, la perspectiva que planteaba esta carrera era de una lucha frente a frente entre Verstappen y Norris. Sin embargo, nadie contaba con la excepcional largada de Russell que pasó de cuarto a primero al estirar el frenaje por afuera de la cuerda y la curva a uno. Muy fugaz, este arranque prometedor de Mercedes duró apenas dos vueltas después de que el WD15 número 63 fuera víctima de Verstappen una vez que se habilitó el DRS en la pista de Barcelona. Norris, por su parte, pasó de primero a tercero de los primeros metros y quedó perjudicado al no poder superar a Russell. Poco a poco, la brecha entre Verstappen y Norris se hacía más grande al tener a Mercedes en el medio, por lo que en McLaren se resolvió cambiar de estrategia y dejarlo en pista una vez que Russell y Verstappen cambiaran sus neumáticos blandos a medios. La expectativa era que Norris lograra llegar al final mediante una sola parada, pero después de unas vueltas también retornó a la pista con las gomas medias, aunque con algo de tiempo perdido por causa del desgaste. Este pareció ser el momento clave de la competencia. Con gomas más frescas, Norris recortaba vuelta vuelta a la diferencia con Verstappen después de superar a los Mercedes, pero una vez que Verstappen entró a boxes y Lando quedó como líder, solo cuatro vueltas después el McLaren realizó su parada para imitar la estrategia de Verstappen y desechar el plan de aguantar las 20 vueltas finales con una diferencia de 15 segundos por delante de Red Bull. De este modo, otra vez Norris tuvo que remontar y sucesivamente recortó los 8 segundos iniciales hasta terminar en dos segundos dos décimas sin la posibilidad de poder luchar por la victoria por unos escasos giros. Esta carrera también significó el regreso al podio de Lewis Hamilton en su primer top 3 de la temporada y otra vez resultó en una insípida tarea de Sergio Pérez que nunca tuvo ritmo en todo el fin de semana y apenas cosechó un octavo lugar. De esta manera, el panorama que deja España es que McLaren parece ser el equipo a vencer mediante un ritmo superior del MCL 38 en comparación al del RB20. No obstante, unos pequeños pero decisivos errores por parte del conjunto británico y el nivel superlativo de conducción de Verstappen aún inclinan el trámite en favor de Red Bull. De todos modos, no hay que olvidar que tanto Mercedes como Ferrari también tienen posibilidades de ganar en este 2024. Una época de cambios en esta Fórmula 1 que parece contar una nueva historia cada fin de semana y en el que Red Bull ya no parece ser el único protagonista. Si te gustó este video dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. Gracias. Gracias.